Hoy es el día internacional del cáncer de pulmón, Dani, te quería comentar eso, y es el día también del niño prematuro, y es el día también de las víctimas de accidentes de tránsito. Quería comentarles eso. Pero más que nada, hoy, no sé si ya se lo conté el año pasado, por eso no sé si se renueva. Diga, diga, creo que no. Quería contarle un poco la historia de Patty Hearst, ¿no? ¿Por qué se lo cuento hoy? Porque hace 20 años, Clinton, usted sabe que los presidentes de los Estados Unidos, una vez que están por dejar el mandato, se mandan lo que son los indultos a la gente que está en Cana, ¿no? Y Clinton no fue la excepción, liberó a 140 indultados, presos comunes, ¿no? Vos le escribías a Clinton, al presidente que fuera, y él lo estudiaba y te indultaba. 140 indultos, se los criticaron bastante, ¿no? Porque dentro de esos indultos que fueron a Troche y Moche, había un pariente de él también, indultado, que después lo descubrieron. Pero uno de los indultados finales, una de las indultados finales fue Patty Hearst, Patricia Campbell Hearst, la hija del magnate de los medios, William Randolph Hearst, que, como ustedes bien saben, fue la musa inspiradora de una, dicen, la mejor película de historia para mí no la es, que es El ciudadano Kane, de Orson Welles. ¿Qué sé de ustedes? ¿La viste vos, Dani? Es media plumífera, pero igual, qué sé yo. Dicen que es la mejor película de historia, no es para mí, pero en fin, qué sé yo. Qué pasaba en el año 74, volvemos para atrás, esto fue hace relativamente poco, lo de Clinton, pero volvemos para atrás en el año 74, cuando Patty Hearst, heredera de una recontra, fortuna de los tipos más ricos de los Estados Unidos, es secuestrada en el campus por el ejército simbionés de liberación. ¿Qué encuernos son los ejércitos simbionés de liberación? Es un grupo de izquierda, de extrema izquierda, que estaba contra el estatus, en medio hippies, hablaban del amor libre, hablaban de que, ¿por qué la secuestran a ella? Porque entendían que esta mujer era representativa de todo lo que era el corporativismo de los medios, y bueno, Hearst manejaba todo lo que era la prensa en los Estados Unidos durante los años 50, 60 y 70. Ya muerto, Hearst, Patty nunca lo llegó a conocer, era el abuelo, pero los padres con muchísima guita, también es secuestrada esta chiquilina que tenía 19 años, que estaba preparando su cumpleaños número 20, estaba de novia, se la llevan, la tienen 57 días encerrada dentro de un ropero, y los secuestradores no se comunicaban por teléfono. El FBI no tenía ni idea que era esto del ejército simbionés de liberación, ¿no? Los empiezan a buscar y piden, lo primero que piden, querían bloquear los teléfonos, querían escuchar los teléfonos, pero no lo pueden hacer porque el ejército simbionés de liberación, ¿sabés cómo se comunicaba? Con casetes. ¿Mirá? Casetes eran, sí, creo que eran casetes, ¿no? Mandaba cintas, ¿no? Mandaba cintas donde ahí pedían lo que querían pedir, ¿no? Y piden la liberación, lo más curioso, esto fue bastante divertido, la liberación de dos integrantes del ejército simbionés, ¿no? Pero el FBI ni la policía no sabían ni qué cuernos eran ni quiénes eran. Y cuando lo científica, estos son chorros comunes, porque no son terroristas. Pero el Estado, los Estados Unidos no negocia con terroristas, así que le vamos a decir que no. Bueno, vamos a cambiar, dice, vamos a cambiar. No nos quieren liberar a estos dos, le vamos a pedir a la familia Hearst que... Estaban en California, Hearst, Patty vivía en Nueva York, pero se vivía a estudiar a Berkeley, a California, pero le piden que hay mucha gente pobre en California y que donen dos millones de dólares en alimentos, en distribuir alimentos. Se armó un quilombete, Claudia María, con el tema de la donación de la comida y de víveres, que se empezaron a pelear entre los que donaban, los que tenían la guita, a los que les iba a llegar los alimentos, los que no recibieron los alimentos, se armó una trifulca. Y eso lo utiliza muchas veces Bill Gates a decir lo complicado que es distribuir alimentos y plata. Porque se corrompen todos, se corrompieron lo propio que le habían dado la guita para que repartieran, los que recibieron, todo fue un lío, ¿no? Listo, esto no va a andar, vamos a pedir cuatro millones de dólares más, le dijeron, no, cuatro palos no te vamos a dar, dice la familia Hearst. Y allí llama, deja una cinta, Patty, contando que estaba encerrado en un ropero, que por favor le hicieran caso porque si no la iban a matar. Le dicen que no, que le lamentaba muchísimo, pero que no iba a haber un mango. Y se esperaba lo peor, ¿no? Hasta que llega una cinta, Claudia María, donde Patty Hearst, ya con otro tono, yo las escuché, las cintas andan por ahí, son bastante... Una invitación de matrimonio, ¿no? Ya cambia el tono y dice, bueno, mira, ¿saben una cosa? Ustedes que son unos babosos, de eso hablando de la familia, como no quieren acceder a la guita, yo me paso, ahora no soy más la secuestrada, sino que ahora soy parte del ejército sin vionés de liberación, y ya no soy más Patty, me llamo Tania, que es el mismo nombre de la guerrillera utilizada, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de Tamara Bunke, la guerrillera de Ernesto Che Guevara? Acá tenemos fotos cuando entra en el banco Ivernia, un banquito ahí de los Estados Unidos, entra con una K-47, Patty. Ahí está ella, ¿no? Ya formando parte de este grupo. Ah, sí, además vestida de fagina, ya con el chumbo en mano, ¿no? Viene ahora, viene ahora, se lo voy a contar ahora. Se convirtió en una delita en un cuente común, ¿no? Se habían afanado bancos, afanaron una, acá en este banco armaron un tiroteo bárbaro, después se dedicó, andaba medio capa caída el ejército sin vionés, porque no lo conocía nadie y toda la proclama que tenían le importaba un cuerno, o sea, era una mezcla de hippies, no funcionaba, ¿no? Y después del robo al banco Ivernia, se dedican a afanar cosas más mundanas, una casa de deportes, y ya andaban circulando. ¿Se da cuenta? Esta es la nieta del tipo con más guita de los Estados Unidos. Era una cosa en el momento que no se podía creer, ¿no? Insólito. Y andaban por todos los Estados Unidos el afiche de Wanted con la cara de Patty. ¡Jerz! Y había, había, este... Ahí está. Ahí está, ahí la tenés ahí, con el chumbo y mano, ¿no? La cosa que... Se había enamorado. Se había enamorado, andaba con uno allí, ¿sabe cómo se llamaba el novio? Me acuerdo, Cujo se llamaba el nombre de guerra que tenía este hombre, ¿no? La cosa que se meten en un tiroteo, hay una casa de deportes, se tienen que dar a la fuga. Cuando están volviendo al lugar, al headquarters, donde estaban todos, hay un tiroteo también en el headquarters, se incendia el headquarters donde estaba el ejército simbionés, y mueren seis, seis chicos que eran parte del ejército, y lo que no sabía el FBI que era todo el ejército. Eran los seis, Patty y Gersen, no había otro más. Eran ocho. Insólito. Y creen que cuando se prende fuego la casa donde estaba el ejército simbionés, estaba la propia, y entonces la dan por muerta. Ah, la dan por muerta. No, porque le iba a preguntar si la habían desheredado, ¿no? Porque una... Ver un cacho, ver un cacho, porque la capturan. Ah, no se había muerto entonces. No, 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 no. La capturan a la botija, a ella y a Cujo, marchan los dos y ponen los mejores abogados del mundo, ¿no? O sea, el FI de cada abogado, eran los celdos más altos en la historia de los casos en Estados Unidos. O sea que la familia no le dio la espalda en ese momento. No, que le va la espalda. Pero igual, le dieron 35 años por el atraco, porque hirieron a dos personas en el atraco del Banco Ivernés y le dieron 35 años, ¿no? No pudieron. Pero, ¿qué esgrimen los abogados? Que esto es lo interesante que quería contar con ustedes. Esgrimen una cosa que la gente no conocía en su momento. O sea, no, ellas le lavaron el mate, ¿no? No le dieron pelota al lavado de mate, el lavado de mate, cualquiera sufre el lavado de mate. No, no, no. Pero lo que sufrió fue el síndrome de Estocolmo. ¿Qué cuernos es el síndrome de Estocolmo? Y allí se van para atrás cuando el psiquiatra sueco Nils Behort estudió un caso en Estocolmo donde un asaltante de un banco roba un banco, pero uno de los rehenes dice que no era tan malo el asaltante. Se había enamorado del asaltante. Y acá sucede lo mismo. Patty Hertz se enamora de los secuestradores y entonces esto la llevó a toda esta carrera delictiva. De los 35 años, señora, escuche bien, Jimmy Carter, que estaba sustituyendo a Nixon después de Watergate, le pasa. De 35 años a 21 meses. Salió al toque, ¿no? Lo que es el amor. 21 años. No, pero no solamente tiene por qué enamorarse, solamente con estar un tiempo recluido compartiendo se empieza a tener una actividad que no tiene por qué terminar en amor. Claro, pero es muy parecido al matrimonio. Empieza a tener una empatía. Es muy parecido al matrimonio. El primero de febrero del 79 queda en libertad Patty Hertz y hace 20 años Clinton la indultaba totalmente. Patty Hertz, ¿qué ha hecho? Patty Hertz hizo películas espantosas, o sea, no fue protagonista, pero bancó mucha guita. Tiene más de 100 palos en su cuenta, 100 millones de dólares, aunque fue terrorista, guerrillera, lo que usted quiera. Estuvo en la película Cry Baby, es un musical espantoso con Johnny Depp que está ahí y pop. Horrible la película. Cyril Almond, Pecker, escribió varios libros. La gente no le cree. Es más, ¿por qué dice que la indultaron? Porque fue una de las primeras que puso guita para campañas contra el SIDA. Es de las precursoras de haber iniciado campañas contra el SIDA y haber fomentado lo que es el estudio de la cura. Por eso dice que Clinton la supe indultar. Esta vida tiene 65 años, una vida bastante particular, sin muchos éxitos, o sea, uno pensó que iba a explotar. Los dos libros que ha escrito son espantosos, digo, en fin, esa es la historia. Lo único que tiene plata, entonces. Mucha guita, mucha guita. 6, 5, 6, 5. ¿Ahí la tiene 65 años? Está muy bien. Está muy bien. Para todo lo que vivió, para todo lo vivido. Sí, sí, andaba con el AK-47. ¿Qué te parece? Qué guía. La historia de locos, de locos. La historia de locos.